Lo nuestro siempre fue una mentira Una que nos acerco el mentira Esas palabras bellas que se dicen Nos dejan en el fondo cicatrices De pronto mi vida se llenó de tu existencia Mi suerte se cambió con tu presencia Y descubrí que el mundo era bello Olé por los caminos del ensueño Y fui creyendo en ti sin sospechar Que solo estaba frente a una profesional De la mentira Tu vida siempre ha sido una mentira Una vulgaria estúpida mentira Y yo que me creía en tu destino No fui sino nomás en tu camino Me marcho Mordiéndome de rabia y de tristeza Me guardo mis afanes de grandeza Tuve a ganar y solo he conseguido Un puesto en el reparto del olvido Un puesto en el reparto del olvido Y fui creyendo en ti sin sospechar Que solo estaba frente a una profesional De la mentira 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 Tu vida siempre ha sido una mentira Una vulgaria estúpida mentira Y yo que me creía en tu destino No fui sino nomás en tu camino Mentira Solo mentira Tu vida fue una mentira Mentira Solo mentira Tu vida fue una mentira Mentira Solo mentira Tu vida fue una mentira Mentira Música